Habla el ministro de gobierno en este momento en nuestra unidad móvil, escuchamos. Y no solamente Bolivia, está involucrado Colombia, está involucrado Perú, está involucrado también Chile y obviamente Bolivia. Y todo esto está siendo manejado con hilos desde Venezuela. Vamos a solicitar después de esta conferencia de prensa, con todos los elementos que tenemos y que los van a poder ver, que los va a demostrar Coronel Gutiérrez, que ha hecho una investigación exhaustiva. Quiero felicitar a la Policía Nacional por este trabajo. Vamos a solicitar una reunión con nuestros pares de los países que son afectados en este tema para poder compartir esta información y hacer una investigación que involucre a todos estos países. Puesto que hay una corriente de desestabilización desde el señor Maduro, si es que así se lo puede llamar, que está buscando desestabilizar países en América. Esto es terrible. Por suerte tenemos una alerta de nuestra policía y han caído algunos en Bolivia y necesitamos la cooperación de los otros países para poder capturar a los que todavía se encuentran fugitivos. Coronel Gutiérrez, por favor. Muchas gracias, señor Ministro. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Policía Boliviana y el Comando Departamental de Santa Cruz, a través de la Fuerza Especial Lucha contra el Crimen, ha realizado, como dijo el Ministro, una investigación prolija, exhaustiva, responsable y sobre todo transparente, en procura de esclarecer todos los hechos violentos que hemos vivido hasta hace pocos días. Bueno, mi nombre es Teniente Coronel Óscar Gutiérrez Linares, soy el Director Departamental de la FELCC de la Ciudad de Santa Cruz. Como antesala y como preámbulo, para que todos entremos en contexto, en la Ciudad de Santa Cruz han resolvido diferentes eventos. Hemos hecho una línea de tiempo que se ha iniciado luego de las elecciones del 20 de octubre, con el 24 de octubre, donde ha habido ya los primeros bloqueos en diferentes lugares de Santa Cruz y luego del país. El 30 de octubre, un enfrentamiento violento en la Ciudad de Montero, producto del cual han fallecido dos personas, como podemos evidenciar, víctimas de heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Fruto de estos hechos graves, la FELCC de Santa Cruz ha iniciado investigaciones y aprehensiones en la Ciudad de Montero, donde se han logrado descubrir personas que han estado íntimamente vinculadas al MAS, logrando la aprehensión y el secuestro de evidencia objetiva que vinculaba a estas personas como responsables de los hechos acaecidos con los saldos fatales. Se ha secuestrado uniformes, petardos, obesos, contundentes. Se ha logrado la aprehensión del señor Juan Elías Nina, que es jefe de las juventudes de Montero, el mismo que en su celular ha registrado viajes a Venezuela, donde ha recibido instrucción y adoctrinamiento. Del señor Iván Calaventura, hijo de un diputado también de la Ciudad de Montero. Del señor David Peñalosa López, y se ha logrado establecer la relación de una diputada electa, la señora Daisy Choque, en estos eventos, junto con su hermano y otras personas más. Asimismo, un análisis exhaustivo de las redes sociales comparadas con la aprehensión del señor Rodríguez ha demostrado de manera pericial y científica que del resultado del análisis anatómico y morfológico, se ha establecido que esta persona, como pueden ver ahí, en la parte inferior izquierda, es la misma que está con uniforme camuflado y portando armas de fuego que han lastimado, han herido y han dado muerte a diferentes personas. El otro hecho a resaltar es que el 12 de noviembre, de manera clandestina, aparece en escena el señor Molares, quien luego de una investigación se puede identificar que es Facundo Molares de Schoenfeld, alias Camilo, un miembro activo de las FARC, con una alta trayectoria y peligrosidad en este grupo terrorista. Asimismo, se ha logrado establecer que otro personaje peruano, el señor Martín Cernaponce, también con antecedentes de terrorismo, al haber sido uno de los secuestradores del señor Doria Medina, está involucrado y tiene una relación estrecha con el señor Facundo Molares, puesto que él tenía en su poder el pasaporte y tenía una comunicación con el padre del señor Facundo Molares, objetivamente demostrado. Lo que estamos hablando ahora son hechos objetivos, ciertos, probables, que se encuentran en el cuaderno de investigación que se lleva en la ciudad de Santa Cruz. Asimismo, luego de la investigación hemos podido demostrar que el señor Facundo Molares ha recibido atención médica de personal del Estado, del gobierno, porque es un gobierno municipal, quienes han facilitado incluso un quirófano, un pseudo quirófano, un domicilio particular, donde ha sido atendido con la finalidad de evitar que sea descubierto. Se ha procedido a la aprehensión de tres personas quienes han tenido participación activa en las curaciones, en la atención médica de esta persona. Asimismo, dando cumplimiento al mandamiento de aprehensión, ha sido aprendida la señora Daisy Choque, quien era diputada electa en las elecciones que han sido anuladas. Asimismo, ya ayer se ha recibido en audiencia cautelar la declaración del señor Facundo Molares, quien admite haber participado en estos hechos, indicando que ha tenido tres días de dura batalla, entre otras cosas relevantes. Ante ese contexto, vamos a explicar ahora quiénes son cada una de estas personas que han sido identificadas y tienen antecedentes en guerrilla y narco guerrilla. Tenemos en principio al señor Facundo Molares Schoenfeld, alias Camilo, quien, como dije anteriormente, tiene una participación activa en estos hechos violentos. Esta persona tiene un ingreso, como pueden ver en la parte inferior, el 10 de julio de 2019, por Pisiga Bolívar, vale decir que ha ingresado proveniente de Chile vía terrestre. Y no nos olvidemos que en Chile aún persisten movimientos en contra de desestabilizar al gobierno legalmente establecido. Luego registra una salida el 12 de agosto de Virubiro hacia Venezuela y dos meses exactamente posteriores ingresa a nuestro país en un vuelo de conviasa procedente de Venezuela. Pero este retorno no lo hace solo. Esta persona llega junto con Pedro Nel Carvajalino a Maya, como pueden ustedes evidenciar, el 13 de octubre de 2019, él hace su registro por migración a las 22.44.6 segundos, junto con el señor Osvaldo Rivero Curbelo, que ingresa a nuestro país a las 22.44.07 segundos. Como una estrategia, ellos de burlar los controles que tiene la policía y el personal de inteligencia, hacen de no conocerse en la terminal aeroportuaria de Virubiro. Los controles los hacen de diferente manera, y es más, los asientos con los que ellos ingresan al país a través de la empresa aérea Conviasa, también son diferentes con la finalidad de desvirtuar cualquier tipo de relación que pudiera encontrar la policía en su conducta. Este es un elemento objetivo y refutable de que estas personas han ingresado a nuestro país junto con el señor Molares. El 13 de octubre ellos ingresan con fines desestabilizadores, con fines de generar un terrorismo mediático, porque es su especialidad, como voy a explicar posteriormente. Son personas altamente capacitadas en cuanto a manipular las redes informáticas, Facebook, Twitter, y todas las redes que ustedes tengan conocimiento. Acá vemos al señor Pedro Nel Carvajalino Amaya, y el señor Osvaldo Rivero Curbelo, plenamente identificados. Ahí está el señor Facundo Molares Schoenfeld, plenamente identificado, y llega en ese mismo vuelo, y fíjense, lo hace solo, alejado de sus otros tres cómplices. Nuevamente, el señor Pedro Nel Carvajalino, que enseguida vamos a explicar todos sus antecedentes. Y nuevamente, el señor Osvaldo Rivero Curbelo, se han mostrado diferentes cámaras, con la finalidad de que no puedan indicar que son cámaras, son fotografías montadas, ni nada. Son cámaras que han sido extraídas, imágenes extraídas, del sistema de seguridad interna del aeropuerto de Virubiro. ¿Quién es Pedro Nel Carvajalino? Es un colombiano que radica en Venezuela, que tiene programas que hablan a favor del gobierno de Maduro, y en contra, obviamente, de todo lo que es contrario a ese régimen. Y ellos se ufanan de haber participado en revueltas de Argentina, Chile, Ecuador y otros países. Y estos elementos, como decía el señor ministro al inicio, han sido comprobados, porque se ha dado un movimiento que no ha sido a las áreas, son movimientos planificados, metódicos y sistemáticos que se han ido suscitando, y que evidentemente han generado violencia, y que evidentemente han generado la desestabilización en estos países que se está mencionando. Fíjense acá, perdón, en esta parte, en su Facebook, en el Facebook del señor Carvajalino, en el Facebook del señor Carvajalino, existen tweets falsos a nombre de la presidenta del Estado de Policía de Bolivia, la señora Yanina Áñez de Chávez, creados por él, con el ánimo de generar una animadversión de las personas en contra de ella, puesto que son mensajes racistas y discriminadores, como vamos a ver de manera particular enseguida. Reitero nuevamente, y hago énfasis para que quede bien cimentado, esta persona es especialista en generar este tipo de guerra psicológica, este tipo de terrorismo mediático. Lo propio el señor Curvelo, Osvaldo Rivero Curvelo, quien es acusado de haber arrollado a un bombero cuando él se encontraba en las manifestaciones, y que también es especialista en estos, este terrorismo mediático e informático. Y estos son los tweets que realiza el señor Carvajalino, total y absolutamente falsos. Fíjense quién es el que pone un like, el señor Pedro Carvajalino Maya, que dice ahí, a nombre de la señora presidenta, que año nuevo y mara ni lucero del alba, satánicos, a Dios nadie los reemplace. Fíjense la fecha del 2013. Revisado nosotros con nuestros especialistas, la actividad en Twitter de la señora Yanine Áñez Chávez, ella no registra en ese año aún actividad en esta red social. Ahí tenemos otro igual, del 14 de abril del 2013, y nuevamente aparece el señor Carvajalino como el que pone like, y además de eso, lo sube a su página de Facebook. Nuevamente, el mismo mensaje. Aquí llama la atención una selfie que se tocan, toman ellos, y fíjense lo que dice Pedro Carvajalino. Bueno, así concluye nuestro periplo por Latinoamérica, por Bolivia, por la Argentina, estamos aquí por el sur de América, pronto en Chile, donde vamos, caen los gobiernos de derecha y la política neoliberada. Y abajo indican, ya finalizando el discurso del nuevo presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Fíjense que estas confesiones que se realizan a través de las redes sociales coinciden plena y absolutamente con los hechos que se han suscitado en estos países que ellos mismos mencionan. Este es otro personaje con antecedentes terroristas que es el señor Óscar Martín Cerna Ponce que hasta el 11 de noviembre de este año él permanecía en nuestro país y que desde esa fecha ha abandonado y se encuentra en el hermano país del Perú. Esta persona ha sido relacionada, vinculada de manera objetiva y a la vez con detención en el secuestro del señor Doria Medina. Miembro activo del movimiento de la evolución de Tupac Amaro. Ahí tenemos el movimiento migratorio donde se puede evidenciar que el 11 de noviembre del 2019 sale de nuestro país y no regresa. Nosotros teníamos información que el jueves pasado su pasaje de retorno estaba para esa fecha y hemos activado todos nuestros organismos de búsqueda y persecución penal. Sin embargo, esta persona no se ha hecho presente para hacer el check-in por lo tanto no ha abordado el vuelo de retorno. Bien, y para concluir y ante este panorama que se les ha planteado, hemos realizado un diagrama de vínculos que desnuda a una organización criminal vinculada al narcoterrorismo. Tenemos seis personas con antecedentes verificables y objetivos de terrorismo. Está el señor Álvaro García Linera que como conocemos él tiene antecedentes por este delito. Su hermano, el señor García Linera que trabajaban de manera estrecha y este tiene una relación directa con el señor Óscar Martín Serna Ponce que a la vez era una persona que se encontraba a cargo de la campaña política de dos personas en la ciudad de Santa Cruz cuyo nombre no vamos a revelar puesto que estamos aún en plena investigación. El señor Martín Serna Ponce como manifesté tenía en su poder el pasaporte del señor Facundo Molares Schoenfeld. Él entrega a una persona para que sea entregada a la policía sin embargo desnuda esta su participación a través de mensajes a su padre que tenemos también los desdoblamientos debidamente legalizados. Como hemos podido evidenciar esta persona tiene relaciones con Osvaldo Rivera Curbelo que es miembro de los Tupamaro venezolano terrorista informático y con el señor Pedro Anel Carvajalino Amaya también terrorista informático. Aquí llama algo la atención poderosamente. ¿Quién es la pareja del señor Carvajalino? Es nada más ni nada menos que la señora Ana Rodríguez de la Rosa que tiene como padre al general Alexis Rodríguez Cabello actual comandante en jefe del ejército venezolano primo hermano del señor Diosdado Cabello como sabemos es el segundo hombre al mando de Venezuela y evidentemente con relaciones con el presidente y cada vez se relacionan con el expresidente Evo Morales. Producto de este escenario de este delicado caso que hemos investigado con profundidad y reitero con transparencia y objetividad se han logrado muchas aprehensiones y aún estamos en el trabajo de realizar algunas de ellas. Se ha logrado la aprehension de la señora Daisy Choque de un colaborar estrecho el señor Alberto Fuentes Urquiza se ha logrado la aprehension del señor Iván Calaventura Elías Nina Peñalosa jefe de Juventudes del MAS de Montero David Peñalosa López integrante del grupo del MAS voy a retroceder un poquito el señor Iván Cala es hijo de un diputado del MAS y asimismo hemos logrado la aprehension de todo este equipo médico trabajadores públicos que de manera clandestina e ilegal han brindado protección han brindado asistencia médica al señor Morales y es más han facilitado que esta persona el señor Carlos Ríder Reizaga preste su nombre al señor Facundo Morales para que pueda hacerse una tomografía cuando se encontraba aún más grave todas estas personas tienen relaciones y vínculos comprobados verdaderos y demostrables toda esta organización también quiero hacer énfasis que es solamente un segmento un área un ala así podemos decir que